El Concejal de Desarrollo Local Ángel Perea ha valorado positivamente la aprobación en pleno de la Agenda Urbana de Villarroble, de un documento que afirma que ha sido muy trabajado por parte del equipo de Gobierno junto a los técnicos municipales, con la colaboración de una consultora que ha dado como resultado un plan de actuación para el desarrollo sostenible de nuestra ciudad. Perea añade que el objetivo principal de la Agenda Urbana es el de generar una herramienta que nos pueda servir principalmente para dar participación a los ciudadanos y hacer un desarrollo de otro documento anterior aprobado hace 18 meses, como es el Plan de Acción Local. Con todo ello, se vienen a completar las políticas que la Unión Europea indica que deben desarrollarse para territorios como el nuestro, alineando los proyectos recogidos en el Plan de Acción Local con los objetivos de desarrollo sostenible a través de una plantilla que el Ministerio de Agenda Urbana pone a disposición de las administraciones locales, trabajando coordinadamente con asociaciones, grupos políticos, técnicos municipales y equipo de Gobierno y teniendo presente la opinión y propuestas de los ciudadanos que fueron recogidas a través de una encuesta desarrollada al efecto. Una serie de reuniones, de mesas de trabajo, tanto con asociaciones del municipio como con los grupos políticos, con el objetivo de poder redactar este documento. También hemos realizado una encuesta que se puso en marcha hace ya varias semanas y cuya recogida de datos también hemos utilizado para redactar esta agenda urbana. En esa encuesta que se lanzó a la ciudadanía venían una serie de preguntas, sobre todo para saber cuál era la opinión que tienen los ciudadanos de Villarrobledo sobre diferentes aspectos que tienen que ver con los servicios que se prestan desde este ayuntamiento. La agenda urbana de Villarrobledo recoge 10 objetivos estratégicos, además de otros 30 objetivos específicos, abordando la realidad urbana mediante 34 indicadores. Así lo que se pretende es impulsar ciudades sostenibles e integradas, un modelo de ciudad que facilite la transición ecológica, donde se proteja el medio ambiente y al tiempo mejore la eficiencia energética. Ciudades que adapten los entornos urbanos al cambio climático y fomenten la resiliencia frente a sus efectos y promueva la innovación y la digitalización como medio para promover la gobernanza urbana y la calidad de vida de los ciudadanos. Esa palabra que acaban de escuchar, que es gobernanza, que lo que pretende principalmente es darle esa participación a los ciudadanos de Villarrobledo. El concejal añade que una vez aprobado este documento, se trabajará para redactar un nuevo reglamento de participación ciudadana, adaptado a la realidad del momento, con el fin de que los ciudadanos puedan participar a través de ideas o propuestas en el desarrollo de esta agenda urbana. Queremos redactar un nuevo reglamento de participación ciudadana, ya que el que tenemos viene redactado en el año 2003 y se hizo una breve remodelación del mismo en el año 2015. Entonces, bueno, lo que queremos es redactarlo, adaptarlo a las necesidades de los tiempos que corren y reactivar esas mesas que tenemos de participación ciudadana, pues para que los ciudadanos puedan participar en las decisiones o por lo menos en las propuestas que pueden lanzar al equipo de gobierno. En definitiva, lo que se busca es definir cómo queremos que se desarrolle el municipio a medio plazo, analizando situaciones e implementando medidas y acciones en torno a los objetivos plasmados en la agenda urbana, que tienen que ver con la ordenación del territorio, la dispersión urbana y la revitalización de la ciudad, prevenir y reducir el impacto del cambio climático, hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular, favorecer también la proximidad y la movilidad sostenible, fomentar la cohesión social y buscar la equidad, impulsar y favorecer la economía urbana, garantizar el acceso a la vivienda y liderar y fomentar la innovación digital. Esperar que este documento sea un punto de partida para poder plantear ese desarrollo que Villarrobledo debe tener durante los próximos años. Finalmente, este documento fue aprobado con los votos a favor de todos los grupos, a excepción del grupo municipal de Vox, que votó en contra, algo que Perea lamenta, ya que afirma que los intereses de los ciudadanos de la localidad y el crecimiento y desarrollo de Villarrobledo deberían estar por encima de directrices políticas a nivel nacional. Seguimos entendernos con el grupo municipal de Vox. consideraron que para ellos tal vez sea más importante atender a las directrices que tiene su partido desde Madrid y dejar un poco de lado los intereses que pueden tener los ciudadanos de Villarrobledo. Nosotros entendemos que para ellos ese es su objetivo, pero para nosotros, para el equipo de gobierno, nuestro objetivo principal es siempre preocuparnos por los ciudadanos de Villarrobledo y mejorar la calidad de vida. Y en eso vamos a seguir trabajando en los próximos meses. Gracias.